Una vivienda de unos 20 metros cuadrados fue consumida en su totalidad por las llamas en el barrio 11 de Abril de Palmar Sur en el Cantón de Osa. Los bomberos de Palmar Norte se movilizaron al lugar, pero a su llegada no había nada que hacer, pues el fuego ya había acabado con la estructura tipo precario. Nos despachan un incendio estructural en el sector de Palmar Sur frente al barrio 11 de Abril. Al llegar al lugar nos encontramos con una vivienda consumida por las llamas, aproximadamente 20 metros cuadrados, tipo precario. En la vivienda vivían dos personas quienes no se percataban en el momento del hecho. Se presume que el fuego pudo originarse por una candela porque la vivienda no tenía electricidad.